Tu fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue la libión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la canción. Es la historia de un amor global, otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio a mi vida, apagándolo después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mi fue la religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la canción.